Buen día, buen día, buen día a todos, a todas, y a todos, y a todes. Muy, pero muy buen día. Muy bien. Como capital de Israel, desplazando de manera malintencionada, brutal, provocadora, a las culturas cristianas y musulmanas. Jerusalén la hizo capital de los ríos, y dejó instalado ahí un conflicto infinito. Jerusalén es una ciudad que, de alguna manera, es capital de las tres religiones que abarcan a cuatro mil millones de seres humanos en el mundo, y que se debe tener un cuidado, un tacto, una prudencia que esta bestia no tuvo. Vemos cómo el conflicto se agrava. Ayer hubo respuesta militar desde el sur del Líbano. Estimo que desde Navatí, donde están los campos de entrenamiento de Chibolá. Chibolá, que no es un grupo terrorista, como dicen los radios Mitre, Chibolá es hoy la Fuerza Armada Libanesa. Ya han hace 25 años terminado la Fuerza Armada Libanesa, que han hecho un acuerdo los cristianos maronitas y los musulmanes, donde los cristianos tienen el poder ejecutivo y los musulmanes el poder legislativo. Y hoy ya, entre izquierda y derecha, avanzan hacia posiciones más plurales, posiciones más mezcladas en elecciones donde hay cristianos y musulmanes juntos a izquierda y derecha, disputando democráticamente. Alguna vez he estado en el sur del Líbano, en Navatí, y uno ve del lado israelí, a los pies de la satura del Golán, tanques israelíes en el medio, tanques de Naciones Unidas, y de este lado los tanques de Chibolá. Entonces, uno mira ese canón y dice, ¿cuál es la oportunidad para la paz, no?, ¿qué irá a pasar aquí? Yo espero que esto, este embrión de guerra total y enloquecida, no se desvande, porque si se involucra el Líbano y se involucra a Chibolá, que es muchísimo más que jamás, Chibolá es uno de los ejércitos más eficientes del mundo, si lo sabrán los norteamericanos, que han sufrido una dura caliza en Siria, y saben perfectamente lo que significó la intervención de Chibolá en ese conflicto. Por eso, sigamos rezando y trabajando con la paz, tratando de aclarar información de Chibolá. Es notable como aquí en la Argentina repercute el problema y aparecen los voceros del sionismo más siniestro, a decir cosas que no tienen ningún fundamento y que no fueron probadas de ninguna manera por la justicia argentina, volviendo a traer al centro de la escena, la embajada de Israel volviendo a traer al centro de la escena, y que no sucedió en la AMIA, con escasísimo rigor a la hora de construir la verdad. Quiero también señalar algunas cosas que pasaron en el viaje del presidente Alberto Fernández, en un diálogo que todavía no trascendió de manera diáfana, como con Cristalina Gerceva, la presidenta del FMI o la directora general. ¿Cómo se hace para resolver la deuda de un país que se duró violando los propios estatutos del FMI? Y por otro lado, ¿cómo se hace para resolver la problemática de un país cuya deuda ha sido utilizada para financiar la campaña electoral de Cambiemos, que ha sido fugada por estos delincuentes íntegramente al exterior, y que hoy estos tipos pretenden cobrar una deuda recorrecta o parte que fue legitimada por el Congreso de la Nación? Bueno, estamos en una situación compleja, el presidente se debe poner duro, no hay que pagar al fondo, no hay que pagar a los muestres, no hay que suscribir posiciones que dañan letalmente a nuestro pueblo, lo empujan a situaciones económicas terribles, y terminan, de alguna manera, financiando la impunidad de Macri, del Toto Caputo y de todos los delincuentes que intervinieron en este esquema. Creemos que hay mucho trabajo por hacer de acá en adelante, y el lunes les voy a hablar de un tema que es muy caro a todo el frente de todos. ¿Cómo creo que se tiene que resolver la interna del frente? De manera abierta, democrática, contenedonda, escuchando a todos y conteniendo a todos. Que tengan muy buen día, muy buen fin de semana, hasta luego.